Además la cúpula sionista no es semita, no es semita, tienen otras muy diversas nacionalidades, no es semita. Y de origen étnico, no son semitas de origen étnico. No son semitas, yo lo digo con, yo siento amor por los semitas, yo amo a los semitas, por eso estoy tan preocupado por la SOA palestina que está llevando adelante todas estas otras etnias sionistas, que son antisemitas. Yo no puedo ver a los niños semitas palestinos morir de hambre. No hay nada más criminal antisemita, y me duele en el corazón, por lo que yo amo a los semitas, que los sionistas que no son semitas. Terminemos con el antisemitismo de Israel, por favor. Metan preso a esos antisemitas con discurso de odio, como Netanyahu, como el ministro de Defensa. No hieran más a mis amados semitas, por favor, lo digo de corazón. Hay que luchar contra el antisemitismo del Estado carnicero criminal de Israel. Nada más antisemita que Israel, el Estado de Israel, matando semitas por hambre, con bombas, con aviones que saben que destrozan niños semitas. Paren la matanza de semitas. Paren el discurso de odio. Amo a los semitas. No puedo ser antisemita. Paremos a los sionistas que armaron, paremos a los sionistas que armaron a Hitler. Paremos a los autores antisemitas del holocausto que fueron los banqueros judeos sionistas de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Bélgica, de Luxemburgo. Paremos, paremos la contribución que tuvo el sionismo con la Jus Tafel. Cuenten la verdad. No sigan engañando a la humanidad. No se sigan victimizando. No sigan estafando intelectualmente a la humanidad. Netanyahu, carnicero, mentiroso, estafador, antisemita. Bueno. Mi querido Gustavo. No, pero una expresión que me gustaría dejar a la audiencia con eso, si tú estás de acuerdo. Correcto. ¿Qué se puede agregar después de esto que te sale del corazón? Correcto. Nos encontramos el próximo viernes.